Pues miren, yo les voy a decir que acabo de cumplir 28 años, lo cual significa que me estoy acercando peligrosamente a los 30 Y pues ya sé que los 20, o sea los 30 son los nuevos 20, pero yo estoy a dos de que valga verga todo, a mi parecer, ok O sea, pero tiene su parte mágica envejecer, ¿me entienden? A veces me levanto en las mañanas y digo, wow Alexis, que interesante eres Te ves vivida, se ven tus ojos, que ya has visto cosas, esas fiestas hasta las 7 de la mañana te han sentado de maravilla, que bruto Pero lo más mágico de todo, lo más chingón, son estas venas verdes y azules que te empiezan a salir aquí atrás, así como magia, ¿me entienden? Un día no están y al otro tren, un dragón a medio morir en mi pantorrilla, que chingón Fui a la cárcel anoche y no me acuerdo Es como las muñecas que tenía de chiquita, que le pasabas una esponjita con agua y le salió un arcoiris Así nada más que en vez de arcoiris es como la México Toluca por acá Con Waze y todo, trae choques, contingencia, así de no mames, ¿qué pasó ahí, güey? Gracias